Prensa peruana minimizó a la selección chilena y confían en vencer a La Roja en debut por la Copa América. Análisis de periodistas peruanos a profundidad a la selección chilena. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral. Arrancamos con toda la información aquí en tu canal futbolero. ¿Cristian Cueva tuvo problemas a causa del intenso calor en Dallas? ¿Qué pasó con Aldino? Cristian Cueva fue protagonista en un momento específico de la práctica en Dallas. Agua, por favor. En una jornada con temperaturas que alcanzaron los 34 degrésico y una sensación térmica de 36 degrésito, la selección peruana realizó su primer entrenamiento en Dallas bajo un intenso calor. Los jugadores tuvieron que tomar precauciones como aplicarse protector solar y buscar formas de refrescarse. La cuota anecdótica la puso Cristian Cueva, quien recibió un chorro de agua en la cara en plena práctica. La hidratación fue fundamental en los 26 jugadores y cuerpo técnico de la selección peruana debido a las exigentes condiciones climáticas que enfrentaron durante la práctica. ¿Cuándo y a qué hora juega Perú versus Chile por la Copa América 2024? Perú y Chile se medirán este viernes 21 de junio desde las 7.00 pm, hora peruana, en su primer partido por el Grupo A de la Copa América 2024. Camiseta de Chile fue elegida como la peor de Copa América 2024. La pidieron de un catálogo mientras que la de Perú no necesita ningún adorno. El portal internacional ESPN elaboró un ranking en referencia al diseño de las camisetas de las 16 selecciones participantes, con especiales menciones sobre la roja y la bicolor. Las selecciones de Perú y Chile están a tres días de verse las caras en el debut por el Grupo A de la Copa América 2024. Será un choque que tendrá diversos condimentos, no solo por la rivalidad histórica de los dos equipos, sino también ven porque el entrenador de la roja es Ricardo Gareca, quien tuvo un exitoso paso por el elenco nacional con una clasificación al mundial y tres podios en cuatro ediciones del torneo continental. Pero más allá de ello hay un suceso que va a calentar este compromiso. Sucede que el medio internacional ESPN elaboró un ranking de las camisetas con los mejores diseños. De los 16 países participantes, 10 de Conmebol y 6 de Concacaf, resaltó que la de la roja se ubica en el último lugar. ¿Los motivos? La cadena argumentó que la plantilla del diseño es muy común y sin ningún detalle que sobresalga. Inspirada en el mar rojo que forman los fanáticos de Chile, la camiseta principal parece haber sido encargada de un catálogo genérico en línea, señaló en su portal web en primera instancia. De la misma manera, enfatizó en que la estrella característica de la bandera de Chile no se ve muy bien en el fondo de la camiseta. Aunque el mosaico en el frente forma la estrella de la bandera de la nación, es difícil distinguirlo y en cambio, la parte superior parece una de las viejas camisetas donde todos los países con Nike o Adidas tenían el mismo diseño en diferentes colores, añadió. La ubicación de la camiseta de Perú en el ranking de ESPN. Evidentemente surge la pregunta de cuál es la posición de la camiseta de Perú en este ranking elaborado por ESPN. En este caso se ubica en el top 5, concretamente en el cuarto puesto. Los elogios en el texto de descripción se pudieron apreciar por los detalles exhibidos. Perú puede fabricar este kit mil millones de veces y siempre será bueno. La icónica franja roja y los detalles dorados sobre el fondo blanco no necesitan ningún adorno. En un mundo de famosos looks sudamericanos, este podría ser el más subestimado, indicó el medio internacional en su página. El ranking completo de ESPN con las camisetas de los mejores diseños quedó de la siguiente manera. México, Jamaica, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Panamá, Colombia y Chile. O sea, y fundamentalmente por algo, ¿no? O sea, por el factor Gareca, por el factor de que de manera oficial ambas elecciones prácticamente están en el mismo nivel. Un desastroso 20-23 para Chile, un desastroso 20-23 para Perú. Obviamente la diferencia nos marca la pauta de los partidos amistosos que ha tenido el cuadro de Gareca en el último tiempo con relación a los resultados que ha podido obtener Jorge Fosati con la selección peruana de fútbol. Pero siempre todo debut es una moneda al aire. Y definitivamente esa es un poco la idea que se tiene y la expectativa que se genera. Ahora, con relación a esto de que si Gareca conoce a Perú o Perú conoce a Gareca, creo que hay un factor que es importante, que es importante que los futbolistas de la selección peruana ya conocen los movimientos que puede realizar Chile. Prácticamente por ahí puede ser lo mismo. Más allá que los que lo desarrollen sean jugadores diferentes, pero prácticamente son movimientos a los que de repente Perú ya está... Ahora, yo les quiero contar algo porque hoy día conversando con varios de los colegas que habían ido a la conferencia, que habían ido a escuchar a Chile, de hecho hay que estar del otro lado y leer algunos detalles entre líneas. Y uno de nuestros colegas le preguntaba a Osorio si había analizado a Perú. Y Osorio hasta se desencajó con la pregunta diciendo que no, que ellos solo pensaban en Chile, que no estaban preocupados, que no estaban mirando, que no habían analizado a Perú. Entonces, eso me deja algunas conclusiones. Uno infiere que están muy confiados, que esa es una sensación que a mí me encanta, me encanta que la otra selección se sienta muy confiada. Y lo otro es, hoy día ya vas sacando otro tipo de detalles, porque estábamos en la práctica de la selección y un colega chileno quiso entrar a esa cantidad de minutos, que fue una hora, que se permite que la prensa ingrese para observar y demás. Y Fosati no quiso que entre ningún colega chileno. No pudo ingresar. No pudo, ¿ah? No pudo entrar. Entonces, ya se van marcando límites, ya se van poniendo otro tipo de barreras y comienza el partido, ¿no? El partido ya comenzó para Fosati. Otra cuestión bastante curiosa fue que Fosati se acercó de nosotros, lo que les mencionaba, que iba a hablar con nosotros sobre las 10 de la mañana, con la prensa, aparte de la conferencia oficial, Sonamix y demás. Y luego, llamaron a Perleche, porque dicen que tienen una cábala, que es hacerle apanado a Perleche. Sí, que pasa que hay un oscuro. Así es. ¿Y saben quién pasó? Y Marco, ¿y sabes quién también pasó el apanado? Fosati. Lo estamos viendo, sí. Yo creo que nunca había visto. Así es. Fosati también pasó. Y eso, a ver, tiene muchas lecturas, ¿no? Ayuda a distender porque, indefectiblemente, uno siente tensión. Y yo vi un ambiente muy positivo en la selección, dentro de todo. Bastantes risas, un lenguaje corporal muy distendido. Y del otro lado, hoy me pasaban unos videos de que el campo que se le ha asignado a Ricardo Gareca, desde las afueras, es decir, desde una zona, se ve todo. Pero todo, todo lo que él trabaja, que es una situación que lo tiene bastante fastidiado. Y otro detalle es que unas personas que son cercanas a Gareca me dijeron, siento a Gareca con un poco de pesar. Y yo le digo, ¿cómo así pesar? No, si bien él es un técnico, es un profesional, ha tomado la decisión de dirigir a Chile, era la idea de dirigir y enfrentar a Perú. Hoy es una realidad, ¿no? Hoy es una realidad. Entonces, ellos me decían que tenían esa percepción de un poco de pesar. No, no va a ser fácil, ¿ah? Va a ser una situación bastante extraña. Tiene mucho morbo, seguro que sí, pero era como... No sé si estaba escrito o qué, pero es increíble la coincidencia. Ah, totalmente. Y otra cosa que es muy importante, Talía describía un poco lo que ocurrió en la primera media hora de trabajo del entrenamiento de la selección peruana de fútbol. Una situación distendida, muy suelta, que inclusive llevó a Jorge Fonsati a acercarse a todos los hombres de prensa y les dijo, ojo, los quiero ver a cada uno de ustedes. Los estoy reconociendo visualmente y los quiero ver a cada uno de ustedes el día de mañana. En la, entre comillas, verdadera conferencia de prensa, ¿no? De lo que va a ser el trabajo de la selección peruana. Sí. Sí, o sea, la verdad que todos conocemos a Jorge Fonsati, maneja muy bien la interna y tiene ese manejo con la prensa también. Y para mí, lo que hace el día de hoy es un poquito más de eso, nada más, ¿no? O sea, decirle entre líneas a los que están presentes, a ustedes les voy a dar la carnecita, se las voy a dar antes y luego voy a una conferencia a cumplir con lo que significa el match day menos uno, ¿no? De Comebol. ¿Tú crees, Romy? O es un poco decir, vengan a... porque... y, a ver, muchos periodistas estaban en la enorme disyuntiva, si ir a las 10 de la mañana con Fonsati o ir a la conferencia de prensa de Gareca. Estamos honestos, a la una de la tarde no va a decir nada Fonsati, ¿ah? Claro. A la una de la tarde no va a decir nada Fonsati. Y un poco el reto de Fonsati a los periodistas haces, ojo a... ¿Quién está conmigo, no? Claro, ¿quién está conmigo? O están con Gareca o están conmigo. ¿Claro? Sí, claro. Sí, yo también, yo pienso igual, yo pienso igual. Acá de Fonsati... Fonsati sabe manejar, viejo zorro. Sabe que son varias patas de una mesa, ¿no? Y quieras o no, la prensa forma parte de una... Nos tiró la pelota a nuestra cancha. Es que, claro, quiere involucrar a todos, a todos en este objetivo que es volver al Mundial. ¿Y qué es estratégico? Me parece inteligente, ¿no? O sea, se la doy por completo, ¿no? Es inteligente. Ok, ya, y pregunto acá en la mesa y pregunto allá en Arlington, ¿con quién estamos? O sea, si ustedes dependen... Estamos con Fonsati. Pero claro, ¿a qué...? Vamos a estar, obviamente, con la palabra de Fonsati. Claro, tenemos que estar con Fonsati, ¿no? No, pero eso es una duda, porque realmente hemos podido ir a la de Gareca a las 11 y luego estar a la 1 con Fonsati. Ahora, nosotros, los hombres de prensa de Perú... Creo que no deja de ser interesante ambas. Los hombres de prensa de Perú no vamos a ser tan giles de ir a la de Gareca para que nos cierren la puerta en la cara, pues. Muy bien. Claro, obvio, obvio. Es un poquito de sentido común. Ya si tienes dos equipos allá cubriendo la selección, por ahí que mandas uno a un lugar, otro a un lugar y ver cómo te va. Pero estás con uno, anda donde fue Sánchez. Creo que lo había comentado Talía el día de ayer, anoche, Talía. No sé si tú habías comentado lo de que Ricardo Gareca había iniciado ya el partido con el tema de no permitir a prensa peruana para lo que son los intereses de informativos del combinado austral. Y ahora, Fonsati también debería hacer lo mismo y plantear el mismo escenario precisamente con el tema de los colegas chilenos. Entonces, yo creo que... No, ya lo planteó el día de hoy, ¿no? Que pueda decir Gareca chino, más allá de lo interesante que pueda decir Gareca, nosotros los periodistas que cubrimos a la selección peruana, que Gareca hable. La información va a llegar igual. Así que todo el mundo con Fonsati el día de mañana y ya está. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Espermaos encontrarnos con más información en un siguiente video. Hasta la próxima.